¡Suscríbete al canal! 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 full agente secreta parece no aunque es más bien en como una crupier una camarera de este tipo de no sé está muy chula no con la maletita con la máscara de loni rollo hitman que han comentado en el directo no era que es muy chulo no rollo espía está muy guapa la skin de kino la verdad bueno y para mi sorpresa van a recibir skin stephen potter barco que hemos tenido recientemente en otro evento diga el union que no hace mucho y también va a recibir skin l2d cuidado con esto l2d de boyce estoy flipando o sea yo me esperaba la l2d para esa new jersey no pero no resulta que se la van a poner al final a esta boyce y también a allen m punto samner la otra compañera que iba de la mano de esa stephen potter no esta también va a ser el 2d cuidado porque tiene el gatete aquí y no se sabe si el gatete con la animación l2d lo van a poder quitar o no o lo dejarán como digo hay que esperar a verla luego aquí en lo que sería el game vale en game ya en lo que sería el jueves pero seguramente en la tamainin algo saquen no de aquí al jueves espero que sí lo publicaré por twitter como siempre vale bien continuando nos queda simplemente el dormitorio bueno simplemente no sabéis lo que queda un montón de skin nos queda el dormitorio muy bonito veremos a ver cuál es el forniture de pago es decir que cueste gemas está bastante chulo luego también tenemos skin como veis por aquí de hatsuharu que al principio he dicho yogure o no sé qué y no al final resulta que de esa hatsuharu vale aquí la tenéis es quien que va a venir de ese paridres porque van a venir un montón de paridres como por ejemplo otra l 2d otra l 2d sí señor de weser vale l 2d de doña weser bueno esa alemana que ya la vimos en invertidor tran la recibiremos en breve así que bastante chula también tendremos otra de esa black prince vale paris king paridres muy chula muy bonita continuando con la temática también vamos a recibir de mi queridísima naganami insta voy para el tito spa casi seguro bueno ya veremos también tenemos la de valian la de valian que fijaros warspa y está ahí cual país está escondidita tiene miedo también tenemos aquí a queen elizabeth pero bueno valian muy bonita esta skin una lástima que yo no tengo este personaje ahora que me gusta bastante tiene frases muy interesantes ojo con esta esta hemos flipado en el directo o sea no tiene ningún tipo de desperdicio esta skin de montpellier vale es una skin que yo he pensado que de verdad que era de otro juego o sea que no tiene sentido que era una cola pero no es de montpellier fijaros el dragón de hueso que viene por aquí la mano y la tiene a ella sentada encima de la garra ella con la cola del dragón el vestido o sea es una skin brutal de pari vale o sea es muy muy top esta skin es lo que sería o sea hace referencia al universo de skin que tiene azul line actualmente no creo que es un antes y un después al menos el artista se la ha marcado la verdad landon environment muy único como por ejemplo no si lo que también tiene otra así como con un con una bueno pues una jaula así de cuervos no oscura muy bonita la verdad bueno la skin de hood que no es out al final va a ser otra party por el tema del bolso el tema del environment y el té pero bueno muchos chinos estaban traduciéndolo y resultaba que era out parece ser que hubo bastantes errores en la traducción yo dije que bueno que al principio lo comenté en twitter segunda out de skin no tiene sentido pero luego ya sabéis que yo también creía que no iba a ser una una oaz vale y no lo ha sido va a ser una ti party si otra skin para el maio no o hermión o como queráis pronunciarla otra más cuántas más hacen falta para este maravilloso personaje a mí me gusta bastante este personaje la verdad que está muy chulo tenemos una carta de street con ella bueno otra skin de ti party no me quiero entretener mucho porque se viene la mejor de todas las putas skin que han sacado al menos para mí doña formidable en pari dress vale en pari skin guapísima la tenemos condido por aquí también con sirius con little bell muy muy chula muy top esta skin va a caer 200% en muchas cuentas por lo menos en la mía seguro y esta sí que sí que es out porque ojo se vienen más out vais a ver se viene out para doña arc royal en su versión normal si versión normal tenemos también otra para azuma uff otra para azuma como siempre en su respectiva posición un clásico no en todas sus skin y esta de aquí es de runny vale esta mañana estábamos pensando que iba a ser delitorio de no sé quién no sé cuánto muchas cosas yo creía que era delitorio realmente pero resulta ser de runny vale se ha filtrado una imagen antes dentro de lo que sería todo esto donde enseñaban vale cuáles iban a ser por ejemplo el nuevo meta el nuevo barco meta que lo vais a ver ahora y vais a flipar tenemos también el tema de bueno aquí pone skin de runny de out tenemos también otro tipo de skin como por ejemplo también el retrofit de esa bueno pues de esa independencia en fin todo lo han dicho y aquí como veis pone runny así que bueno como veis si lo traducís pone runny esta skin es probablemente que sea de runny vale sin el probablemente es casi seguro bien y la nueva meta elena meta confirmado tendremos un nuevo lore casi seguro de lo que sería el operation siren no tardarán mucho en descubrirnos qué está pasando en ese sector bermuda en ese sector rojizo dentro del mapa gigante del operation pero tenemos meta nueva vale vamos a tener a elena cuidado porque vamos a ver las habilidades como de ope que están el personaje es brutal en la skin todo el tema del azulito a mí este me encanta el degradado de azules rollo mariposa no efecto mariposa y todo eso me encanta quiero ya ver cómo son las frases de este personaje quiero ver cómo es el tema del anillo quiero ver todo porque van a meter doble anillo también lo han anunciado hoy han metido también cosas para los gatos bueno van a meter un montón de cosas puede que un dormitorio para levear a los gatos de nivel como digo hay una cola con egoist me había dicho que era un grupo grupo de música no una cantante y demás va a haber una cola con ella no se sabe si van a sacar el personaje o no o simplemente van a meter la música en el juego ya veremos lo que pasa con esto también van a sacar una skin de otra cola de saratoga vale y también otra de unicorn si más skin para las lolis bueno lo dicho ahí las tenéis las skin y a partir de aquí no hay ninguna imagen más vale lo dicho van a sacar un doble anillo un pack de doble anillo las recompensas que van a dar van a ser bastante pobre sinceramente no he visto ni anillos ni gemas ni nada simplemente las 200 gemas que le iban a dar por la actualización que a nosotros no las darán en un futuro skins muy top personajes rotísimos casi seguro ya lo veremos en el review las habilidades como digo tenemos tres l 2d la de voise tenemos también lo que sería alnm punto samner y también la de weser vale en principio creo que no me dejo ninguna si me dejo alguna me lo comentáis vale pero bueno estaremos en twitch esta tarde siguiendo un poquito con el tema vale seguiremos hablando de todo lo que viene porque puede que salga alguna otra cosita en twitter algún chibi alguna cosilla vale y lo comentaremos por allí lo dicho como siempre muchas gracias por haber pasado por el directo por las horas que eran sobre todo si eres de latinoamérica y nada yo soy space a su placer y nos vemos chao